¡Aquí voy yo, la banda del 5! ¡Aquí voy yo, la banda del 5! ¡Y se va formando, pues! Hay otros de la misma historia y te sientes sola, quedaste sola Y aquel que juró no engañarte hoy lo vuelve a hacer Siempre con lo mismo y si otra vez llora, tú vives sola Y cada vez que eso sucede, tú me quieres ver Si yo estaré para ti puntual a la hora de siempre Cuando quieras volver a temerme, solo pulsa el botón Y tú te imaginas un mundo contigo, ese es el latino Ya yo sé que tú sueñas conmigo, te doblas el amor Ay, llámame que siempre te voy a contestar Si tú quieres te voy a buscar, yo sí sé cómo hacer Para ayudarte la vida Pero llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar, yo sí sé cómo hacer Para ayudarte la vida Ay, búscame, llámame, márcame, descontrólame Que solo tu mujer, que así se enloquece Llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar, yo sí sé cómo hacer Para ayudarte la vida Pero llámame, te voy a contestar Y te voy a buscar, yo sí sé cómo hacer Para ayudarte la vida Baila la luz Con RK Que se sienta que llegó la banda del 5 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Y toca en el recalco 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 Y toca en el recalco